Antes de empezar cualquier trabajo, cualquier proyecto, tenemos que planear qué es lo que vamos a hacer. Se van a revisar todas las posibilidades, todas las necesidades que vamos a tener que tener para llevar adelante nuestra idea. Qué historia voy a costar, cómo la voy a costar y cómo la voy a transformar. Cómo voy a llevar adelante mi proyecto con los recursos que tengo. Desarrollamos la trama de la historia. Qué es lo que va a pasar en la historia. Qué es lo que le va a pasar a los personajes. Qué es lo que van a hablar, qué es lo que van a decir, dónde van a estar esos personajes. Tienen una vida corta, nace para morir. Nadie va a una sala de cine a leer unión. La resolución visual del problema narrativo. Y esa historia que tengo en letras, la tengo que convertir a imágenes. Cómo se va a ver esa situación que se planteó. El cine se escribe con plano. Como los libros se escriben con palabras, nuestras palabras en cine van a ser los diferentes planos. Cada plano nos da un montón de información que nos ayuda a seguir el hilo narrativo. Gracias al histórico, tengo una visualización de cada uno de los planos y me puedo dar cuenta si funcionan en ese plano, si funcionan en las sucesiones planos, si les falta algo. Es un plano visto desde arriba de la escena, con los personajes y los movimientos de las cámaras situadas en el espacio. Me permite mostrarle a mi equipo técnico cómo se va a filmar esa toma. Por ejemplo, para que el sonidista sepa dónde van a estar las cámaras, entonces él sepa dónde se tiene que situar al momento de tomar el sonido. Ir a ver las diferentes posibilidades donde puedo filmar, según la escena que yo tenía pensada. Ver las diferentes casas, tomar medidas, hablar con la señora de la casa, ver en qué horario se puede grabar, explicar lo que vamos a hacer. Porque en una grabación van 50 personas. Imagínense caer, si no se le explica antes por ahí, la señora se hace usted y saca patadas en el momento de la pastilla. Entonces qué pasa, yo tengo que averiguar cuánto me va a soportar eso, porque por ahí yo voy a llevar un montón de luces y voy a enchufar y voy a saltar la pastilla, no voy a llegar sin luces. Voy a medir dónde están los enchufes y si voy a necesitar alargues o no. Si yo llego así de la nada, por ahí me doy cuenta que no tengo ningún enchufe. Y dónde enchufo las luces para ir al final. O me quedo sin batería y no tengo enchufe porque estoy grabando en un mal día, en un monte. O cuando estoy grabando en la calle. Voy a hacer los kilos de cámara para ver si mi plano funciona correctamente o si tengo que cambiar algo. Saber por dónde entra la luz, quién es tan aquí en la casa. Cómo ilumina el sol a la casa. Voy a necesitar más luces, no. Tengo que ir antes, ver el lugar y prever de todo lo que me puede llegar. Voy a hacer falta. Es el proceso de selección de mis actores. Se ensaya todo. Se pule con el actor el personaje. Se usa el contenido material del guión. Cuánto se acuerde para necesitar. El decorado, lo que voy a necesitar. La úctil de guía. Si tengo que conseguir reyots, en un nariz... Eso se anota. Para que en el momento del bloque no te laذه corriendo a buscar nada y no pierda tiempo. Organizar cómo se va a grabar, en qué días y en qué horarios todo el material para que se lleve la misma cantidad de tiempo. Quizás haya actores que lo van a poder un día y una hora y otra sí, entonces coordino con todo mi equipo día y horario para probar. Cómo voy a llevar a todo mi equipo hasta el lugar de la locación, yo voy a contratar un transporte, tengo que saber qué día, qué horario voy a formar todas esas escenas. Es necesario siempre planear para pensar las cosas más. Cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a mostrar adelante. Para que llegado el momento arrogante sucedan la menor cantidad de imprevistos posibles. Porque una vez que grabé todo el material es muy difícil volver a ajustar a todo el equipo porque me faltó un plano. Por eso se trata de planear antes, para evitar imprevistos con cosas no deseadas después. Entonces, si yo planeo, me aseguro de que mi relato va a funcionar. Independientemente de que después en el programa se ocurran otras cosas y haga otras cosas o que termine cambiando muchas de las cosas que hice. Pero yo ya voy con una idea y estoy seguro de que si realizo eso, voy a tener un relato. Música Música Música